Hola parceros, los saludamos desde el municipio de San Agustín, Huila. Nos invitaron a conocer el Parque Temático Sumat. Acompáñenos y disfrutemos juntos. El Parque Temático Sumat reúne en sus instalaciones una gran cantidad de atracciones, espacios y animales ideales para que pequeños y grandes puedan disfrutar en familia de un día maravilloso, rodeado de naturaleza, adrenalina y diversión. En el Parque Temático encontrarás tres clases de pasaportes y un pasadilla para que puedas disfrutar todas las actividades que ofrece este maravilloso parque. Al ingreso al parque te vas a encontrar con este maravilloso jardín que te da la bienvenida. Para el recorrido en el parque es ideal que vayan con tiempo suficiente para disfrutar de cada espacio, actividad y show que se ofrece. En sus instalaciones encontrarán todo lo que desean. Dentro del Parque Sumat puedes realizar varias actividades extremas, una de ellas el toro mecánico. En este parque podrán explorar su espíritu aventurero en atracciones como el Jumper, donde podrán dar enormes saltos e intentar piruetas y giros. También podrán lanzarse desde uno de los columpios más extremos del país, donde de seguro botarán todo el estrés. Podrán disfrutar de una pista de cuatrimotos y si quieren sentir adrenalina, podrán subirse a la barca Marco Polo que les hará levantar los brazos y sonreír. Si están con aliento, para más aventura podrán subirse al columpio 360 grados que les pondrá el mundo de cabeza. También podrán navegar en barcas inflables sobre un cristalino lago y divertirse como niños metidos en los waterball y tratando de mantener el equilibrio mientras flotan en estas enormes esferas. En el parque Sumat puedes encontrar diferentes animales como estas hermosas avestruces, minipit, alpacas y otras especies. Otra de las actividades que se puede realizar acá en el parque Sumat es este show donde se hacen muestras artísticas y también de equinos. La comida es otro punto importante que pueden encontrar aquí en el parque temático Sumat, una gran variedad de restaurantes donde podrán encontrar carnes, pollos, picadas y todo lo que deseen a muy buen precio. En esta enorme y hermosa plazoleta de comida se encontrarán diferentes opciones de alimentos, desde comidas rápidas hasta platos especiales y comida de mar. Como si fuera poco, a lo largo de todo el parque encontrarán casetas con cafetería, helados, frutas, snack y estas arepas de choclo deliciosas. Otro de los atractivos de este parque temático son sus miradores insagrameables. Si quieres llegar al parque temático Sumat debes ir hasta el centro del municipio de San Agustín y tomar la vía hacia la vereda Los Naranjos. Debes recorrer 1.2 kilómetros de vía en perfecto estado y a mano derecha vas a encontrar este maravilloso y fascinante lugar. Así termina nuestra aventura por el parque temático Sumat. Esperamos les haya gustado el contenido y pronto puedan ir a conocer este hermoso lugar. Parceros Dios los bendiga y que disfruten sus viajes donde quiera que se encuentren. Parceros Dios los bendiga y que disfruten sus viajes.